Estoy encantado de haber vuelto con casi 40, mi última película, a los cines Zoco de Bajada Onda porque yo estuve aquí inaugurando estos cines cuando se convirtieron en un esfuerzo colectivo de la gente para preservarlos y que no se cerraran y vine con Vivir es fácil y con los ojos cerrados, así que es un gusto ver que la resistencia continúa.